Buenas noches, queridos Cusculovers, espero se encuentren muy contentos, que esta semana esté siendo de muchas bendiciones para todos ustedes en esta super luna. Bienvenidas a las personas que se están conectando, gracias por estar aquí. Vamos a empezar a contar un poco sobre las activaciones y pues vamos a hacerlo como modo muy fácil porque si nos limitamos siempre como al, ¿qué? al raciocinio, a la lógica, nada tendría sentido en este mundo espiritual. ¿Qué les cuento? Esto inicia, pues les conté que cuando estaba en Colombia viviendo en un pueblito, canalicé una técnica y pues al principio la empecé a hacer como se hacían las otras y resulta que yo pensé que no funcionaba. Y después, bueno, la dejé como unos días ahí porque me ocupé, no sé qué pasó. Y me dicen, ya, te vas en una semana, entonces a los tres, cuatro días antes de partir, empiezan, me dicen, así es como debes hacerla. Entonces era con los pies descalzos sobre madre Gaia y pues con una serie de instrucciones y por eso era que no funcionaba. Entonces la primera vez que la hice, sentí que pues me acabé de levantar de la cama y salí al patio. Hola Pilar, bienvenida. Salí al patio a hacer la activación y resulta que yo sentí como que me iba a desmayar, estaba como tambaleando mucho y me sentía marida allí. Pero ¿por qué? ¿Será porque no he desayunado? No sé. Lo cierto fue que a mí me pareció divertido y en ese momento tenía mucho mareo, entonces duré como que tal vez media hora, no me acuerdo ahora. Y me fui a dormir porque era muy fuerte la energía el segundo día, ya lo resistí más, ya no me mareé, ni bien. Pero resulta que yo también estaba listando el viaje. Entonces me dicen como ya tienes que tener todo listo porque ya es sábado y ya casi viajas el lunes. Entonces esa noche yo empecé a sentir mal y yo pensé que era porque estaba empacando, porque estaba haciendo como todo el trabajo de trasteo y esas cosas o mudanza como se dice en otros países. Y resulta que empiezo a sentir un dolor en la espalda baja, en los riñones y no me lo aguantaba. Entonces me acosté boca abajo y no, no podía. Yo le pedía, llamé a alguien para pedirle que me hiciera terapia y estaba ocupada de ese alguien. Y entonces le pedí a los maestros que me quitaran ese dolor que yo no quería sentir eso porque estaba muy cansada y necesitaba estar bien para el viaje y ya era sábado. Y hola Freddy, bienvenido, Proyecto Impulso. Bienvenida, Maru Staffel. Entonces pues me dicen acuéstate bien. Entonces yo me acosté, hola Conchi, bienvenida. Y empiezan a, yo cerré los ojos y empiezo a ver como que por el tercer ojo que estaba entrando a una cápsula y de repente era blanca por fuera y todo se ponía, cuando me metía ahí, todo se ponía oscuro y la cerraban. Y hasta ahí no más recuerdo. Al otro día me despierto, eran como las ocho o nueve de la noche, me despierto y me dolía mucho acá. Y bueno, ya no sentía el dolor y dije, gracias, pero cuando tengo una visión en el tercer ojo y me muestran que me habían hecho una cirugía, tenía algo en los riñones y pues ese día era domingo y yo me sentía muy mareada. Pero bueno, yo pensé que era normal. Yo dije, ya eso se me va a pasar. Y yo como también estaba despidiéndome de mi familia adoptiva del pueblo, entonces me fui. Yo siempre subía caminando como en media hora y siempre era lejitos. Pero me encantaba caminar. Pero ese día, no sé, me sentía mal y allí había como mototaxis y me fui en uno de todo el camino. Sentía que me iba a desmayar en esa moto. Era horrible. Y pues claro, era que me habían hecho una intervención y yo no lo tomé en serio. Y pues era que yo en la casa ya como había guardado todo, ya no estaba cocinando. Entonces yo iba allá que me habían invitado a almorzar. Y pues sí, esa noche no me aguanté. Estuve allá en la montaña como una hora quizás. No me aguanté y me devolví y me acosté. Entonces resulta que estaban, como yo empecé a hacer la terapia, a trabajar esa nueva energía y como es tan potente, el cuerpo no la, o sea, necesitaba que pasara esa energía directo. Entonces por eso yo necesitaba eliminar lo que me quedaba por sanar en los riñones. Y resulta que eso es un asunto que heredé por línea materna. Y pues fue removido porque ya era hora. Ya se había cumplido el aprendizaje. Entonces, bueno, el viaje inicia. Pero pues aquí quiero contarles una cosa que pasó mucho más atrás porque también los guías me dicen que es importante mencionarla. Y es que yo me enteré que tenía un don para sanar con un tío pero a mí me dio miedo y entonces yo no lo quería usar. Entonces yo lo rechacé muchas veces en ese entonces y vivía como así por la vida. Pero entonces los guías empezaron a mostrarme cómo podía ayudar a la gente y que siempre desde niña yo he querido ayudar. Entonces como que eso me fue enamorando nuevamente del don y ahí empiezo a trabajarlo. Entonces me empiezan a enseñar reiki. Después aprendo otra disciplina que se llama SACMAHAT 888. Y resulta que la primer sesión que es autotratamiento y dura 21 días. Esa primer sesión yo me la hice. Y a sorpresa que fue muy, muy potente. Un año antes yo había ido a un viaje, a una caminata y me había caído pero muy bovamente. Como que estaba en la selva cayó un poquito de agua de un árbol y había unas tablitas ahí. Yo las pisé y me resbalé pero no le presté atención porque no me dolió, no me pasó nada. Y así me fui para la casa. Resulta que cuando llegué a Bogotá me había hecho un esguince y era grave. Pero pues yo en ese momento recibí una canalización hice una pomada con unas plantas y la inflamación pasó. Y yo aprendí a vivir con esa, digamos, con ese tendón roto. Y aunque no me dolía yo caminaba, iba a correr, iba a montañas pero siempre terminaba inflamado. Pero sí se veía que estaba separado. Entonces pues yo no le puse atención además pues no estaba trabajando no tenía plata para el médico. Entonces ahí quedó. Cuando estudio Sank Mahat lo primero que me hacen es como para que yo vuelva a creer. Aparte de que ya había aprendido Reiki había hecho muchas terapias y han pasado cosas muy bonitas. Empiezo a hacer Sank Mahat y lo primero es que yo veo que me llevan a una sala de cirugía. Todo esto es con el tercer ojo. Y me dicen no, este no tiene arreglo. Y empiezan a buscar como soluciones porque son como muchos médicos al tiempo haciendo y todo es blanco. Yo solo me acuerdo de eso. Y no, pues resulta que no había nada que hacer. El tendón estaba muy roto. Entonces al día siguiente a no esa noche empiezan a buscar como alternativas los médicos y yo los estaba escuchando. Y alguien propone que se tome el tendón izquierdo del pie izquierdo era el que estaba roto. Entonces piden que se tome como una fotocopia de todos los nervios y se traspase al izquierdo. Entonces del derecho al izquierdo. Entonces ahí yo dije sí, sí, yo acepto. Yo pruebo. Entonces decían te va a doler mucho. Y yo no importa yo me lo aguanto. Entonces esa noche empiezan y pues no fue suficiente. Y al día siguiente dice bueno empezamos otra vez. Entonces ahí ya lo hice. y claro sentir todo porque fue una fotocopia de todos los nervios de la parte derecha que pasaron a la izquierda para que se pudiera reparar. Pero pues eso son cirugías en el astral, ¿no? Y pues vale la pena resaltar que se pueden hacer y tener ese éxito o crear ese milagro cuando el cuerpo es alcalino y resiste. ¿Sí? Entonces todos están abiertos a que les pase pero algo primordial es uno ya haber aprendido la lección de eso que nosotros vinimos a aprender sobre esa enfermedad y lo otro es que el cuerpo sea alcalino y tolere ese tipo de energía. Sí, Yona, pues es que estoy en un lugar selvático donde no hay internet y estoy con datos. Entonces pues a mí todavía me parece que estoy conectada. Espero que los demás me puedan escuchar. No sé si a todos les esté pasando igual. Bueno, entonces como claro eran todos los nervios yo empecé a temblar yo no me aguantaba y me decían no tenemos que parar porque el instrumento se está habilitando ellos le dicen instrumento a la persona al cuerpo y entonces yo decía no, no importa sigan no, el instrumento se está deshidratando y así como que cada nada pasaban cosas y yo sigan yo me aguanto el dolor y me salían las lágrimas y todo y pues sí resulta que me dijeron no, pues acuéstate a dormir no cierres el portal y quédate ahí y pues a mí me habían dicho que en ese portal solamente se podía estar 15 minutos y resulta que yo estuve toda la noche y entonces me dijeron te vamos a dormir y mientras estás acostada nosotros vamos a trabajar sin que sientas para que no te duela yo bueno al otro día me despierto temblando del dolor pero como es que no no se puede describir muy fácil era pero o sea no es como un dolor físico sino que como que te queda el cuerpo nervioso pues eran todos los nervios que se habían trabajado y bueno resulta que cuando me tocó el tobillo por la noche ya estaba sano ya estaba unido el tendón y yo era sorprendida porque siempre estuvo morado o con equimosis no sé cómo se diga en otros países que se pone de este colorcito oscuro y resulta que sí se le quitó por fin la inflamación ya estaba unido y ya estaba sano entonces yo estaba súper feliz me dijeron pero pues no hay que salir a correr no hay que tomar mucha agua y hay que seguir alimentándose sano entonces yo bueno pues yo hago caso porque a mí siempre me han encantado las montañas y yo dije no yo no puedo quedar con ese tobillo así me mejoran y eso fue otra cosa que me hizo creer mucho más en que este tipo de sanaciones energéticas servían porque eran casos muy extraordinarios y cosas que en este mundo material no se pueden plasmar aún pero yo lo estaba viviendo entonces era muy muy interesante después para poder hablar ahí bueno volvamos un poquito a donde empezamos hago las primeras activaciones en Colombia en ese momento no quedó foto porque yo pensé que solo estaba ensayando yo pensé que pues no era lo que venía a hacer o sea no tenía ni idea de lo que iba a pasar lo cierto es que el primer país que se activa es Colombia entre prueba y error se hizo la activación no quedaron fotos pero pues si pasó después me dicen tienes que ir a Perú ya había mejorado de los riñones de esa cirugía pues también fue de alta complejidad pero fácil porque pues en un día que uno esté bien y que no le queden cortadas en el cuerpo físico no sé como que no salga sangre que no doy a la nada es una maravilla y lo que me dolía acá es que me habían puesto una inyección porque como yo tengo el tercer ojo activo y mis gafas realmente son porque no tolero mucho brillo de luz del sol de las luces nada entonces tienen es filtros entonces me ponen esto ahí porque tengo la vista muy sensible y era una inyección para que mis ojos no se fueran a dañar porque otra vez iba a estar en una sala de cirugías o en una cama que son camas que están al servicio de la humanidad cuando se necesitan y pues la condición es que el cuerpo esté alcalino el ser superior lo autorice porque es algo primordial para la vida de ese ser y sobre la misión que viene a realizar ahora vamos a ir atrás un poquito hace años la primera vez que yo vine a Perú yo trabajaba estudiaba iba al gimnasio muy temprano es decir me levantaba a las 4 de la mañana a las 4 y media ya estaba en el gimnasio después a las 7 de la mañana estaba en el trabajo a las 6 de la tarde estaba en la universidad y a las 11 en la casa haciendo tareas y otra vez se repetía y yo estaba contenta en ese trabajo siempre en todos los trabajos que estuve antes nunca tuve vacaciones porque me cambiaba de un trabajo y empezaba otro así al día siguiente entonces claro nunca tuve tiempo de descansar estaba trabajando en una entidad financiera y me dicen bueno es hora de salir a vacaciones colectivas y yo le decía a mi jefe pero yo no quiero eso yo no quiero descansar entonces ella me decía es importante descansar y yo le dije no pero yo que voy a hacer entonces dije me puse a buscar y dije voy a trabajar haciendo domicilios en bicicleta mientras estoy en vacaciones y entonces ella me sentó y me dijo no es importante que descanses porque el cuerpo también lo necesita entonces ponte a descansar mira a ver a donde te vas de viaje no sé si te alcance pero mira a ver y entonces yo empecé a escuchar en mi cabeza Machu Picchu pero pues yo lejos de todas esas cosas entonces finalmente las cosas se organizaron me ayudaron muchísimo y mi primer viaje mis primeras vacaciones mi primer viaje internacional mi primer vuelo todo fue a Perú yo estaba muy feliz vine y esa vez pues me enseñaron muchísimas cosas las personas de acá y entre ellas fui a pedir permiso para ingresar a la montaña ingreso a Machu Picchu y no sé como que la persona que vino en ese entonces se murió y nació otra entonces cuando yo llegué a Colombia yo ya estaba loca y yo amaba las montañas estaba como muy llena de energía y ahí me quedó gustando entonces seguí yendo a montañas en mi país entrenando me gustó mucho y en el colegio a mí no me gustaba mucho practicar deportes porque tengo como manos muy sensibles y si jugaba básquetbol o voleibol las manos se me inflamaban y no me gustaba y si jugaba fútbol me daban patadas y me salían muradas y no me gustaba tampoco entonces como que no era lo mío y en allá nos hacían correr pero era un clima muy caliente como a 30 35 grados y eso era horrible y era en la tarde ese calor no era no era chévere la verdad entonces pues en ese entonces a mí el deporte no me gustaba pero después vengo a Perú y me siento como que se me despierta desde el fondo del corazón ese amor por las montañas y yo sentía esa paz entonces bueno me devuelvo a Colombia subo montañas y ya como que se convierte en mi meta ir a montañas solo me gustaba eso y ahora me dicen es momento de ir a Perú y llego acá y pues yo les conté que había estado enferma en Cusco tres días y cuando tomo el tren y empiezo a ingresar por Ollanta y Tambo que solo hay montañas yo siento que todo lo que tenía se me quitó como si las montañas me hubieran recargado de energía y pues para mí fue muy muy bonito porque por fin me siento bien en casa y de verdad me sentí bienvenida llego acá y empiezo como me ponen los guías me empiezan a poner a las personas que necesito para hacer las activaciones y me dice una persona como es importante que a los apus les lleves bueno aquí a las montañas se les dice apu porque son abuelos es importante que uno les pidas permiso para ingresar otro les lleves una ofrenda y yo ofrendo ¿por qué? y entonces me dicen sí porque a ellos les gusta probar cosas entonces por ejemplo les gusta la Coca-Cola les gustan los dulces los chocolates y yo decía pero si la montaña es sagrada yo como la voy a contaminar con Coca-Cola o con cualquier cosa entonces me decían no lo que pasa es que ellos producen la tierra los frutos que nosotros comemos y son dulces pero ellos también como tienen espíritu es decir son abuelos ellos quieren tener el sabor de cosas que nosotros consumimos bueno yo no consumo eso pero otras personas me pareció interesante entonces me dijo tú tienes que preguntarle entonces al primer lugar donde voy es a Guaynapicho y me dicen cuando estaba como en el pueblo entonces un señor me dice toma te regalo estas hojas de coca y me dio una bolsada y otra persona me dice toma te regalo estos dulces para que le lleves al apoyo yo creo porque toma te doy esto entonces llego allá empiezo a subir es bastante exigente la caminata ya el cuerpo estaba bien el tobillo los riñones todo perfecto y desde que entro se siente como el amor con que me reciben y pues obviamente yo les pido permiso desde la cosmovisión andina es cuando tú tienes hojas de coca debes sacar las primeras tres hojas las más bonitas y ofrecerlas a los sapos entonces o cuando comes algo el primer sorbo el primer bocado siempre es a los sapos entonces eso me parecía lindo entonces les llevo las hojas de coca les llevo los dulces almendras no sé qué más tenía me dieron muchas cosas pero pues yo sin saber y todas las personas me iban dando lo que a ellos les gustaba y nadie me decía para qué era pero sí me decía toma lleva esto lleva esto entonces me ha parecido muy bonito porque llego a la cima se da el lugar donde debo hacer la meditación los guías son los que abren la puerta y y pues debo estar descalza con unos cuarzos haciendo unas indicaciones que me piden y se siente como baja la energía es muy potente y y ya no temblaba ya pues la primera activación fue en Colombia ya había sido con éxito entonces aquí ya ya es otra energía es mucho más fuerte es diferente pero es muy bonito y cuando ya terminó la meditación empiezan abro los ojos y empiezan a volar libélulas después mariposas colibríes otros pajaritos entonces es muy bonito porque la manifestación de los guías de los seres de luz de los apos el agradecimiento porque tú vienes con respeto a entregar amor y agradecer porque ellos hacen una misión muy importante y es en este caso en Perú este es un gran vórtice que hace una activación en cada persona que viene y también es importante traerle nuevas frecuencias para que esas frecuencias residan en cada persona que los visita pero pues obviamente esas frecuencias se reciben cuando tú estás preparado para recibirlas entonces pues la pregunta es si ustedes están consumiendo alimentos sanos todas las lo que observan lo que escuchan y lo que hablan es sano todas las emociones que ustedes expresan son puras ¿sí? entonces todo eso es como una cantidad de factores que generan un engranaje y hacen que ese despertar se dé entonces si comprobamos a la cuscuz que vino hace muchos años a Perú claro yo solamente vine en un viaje de turismo subí y dije ah ya lo conozco ya me voy y así tal cuáles fueron mis palabras y sí yo hice el camino del Inca fui hacia el Cantay y todo pero pues nunca me había tomado la molestia de sentir y algo que la madre cósmica Isis me ha enseñado es a sentir entonces ahora venir desde la espiritualidad en una visión más amorosa más más que más llena de luz me hace como descubrir esa maravilla que realmente es Perú en este caso la ciudadela y todos sus apos que la rodean y la protegen entonces sientes que tiene madre tiene padre tiene un gran hijo y que todos te dan la bienvenida así como tú llegas a la montaña entonces eso me lo enseñaron también en Colombia entonces así como tú llegas así mismo ella te trata entonces si tú llegas respetuoso feliz amoroso ella te da lo mismo y así así me pasa ahora y a pesar de que hace años no lo hacía si pedía permiso para entrar pero no sabía de las ofrendas también me recibió muy bien y ahora pues es como multiplicado y es muy lindo estar aquí es muy lindo recibir ese amor y no solamente decir que este es el activar esta frecuencia es algo que yo hice sola porque si vamos hacia atrás vemos todas las personas que me han ayudado en cada momento de tristeza depresión noches oscuras del alma todas esas familias que tengo porque ya saben que mi concepto es de familia universal y tengo muchas familias adoptivas y tengo muchas personas a las que amo yo en mi corazón y todas han sido ese pilar fundamental para poder llegar hasta este punto todas las personas que pasan por la calle y te hacen sonreír que te dicen tú puedes todos los que te van enseñando estas personas de acá que les cuento que me han cada una me daba cosas pero no me decían para qué y si eran las ofrendas que se les llevan también te enseñan que en este lugar hay varios apos y a cada uno de ellos se les debe preguntar qué es lo que les gusta entonces el hecho de que aquí les guste un tipo de cosas no significa que en otros países les gusten las mismas por ejemplo en mi país yo sabía que si yo llegaba con respeto y con amor ellos me recibían así pero nunca escuché que me pidieran nada aunque en ese momento tampoco era espiritual pero pues los invito a creer en ustedes mismos a seguir sanando porque es el único camino que los lleva a hacer el trabajo de los que vinieron a hacer y que vale la pena porque ustedes los cogieron de acuerdo a sus dones y sus talentos de acuerdo a sus gustos yo soy una loca enamorada de las montañas pero habrá quienes estén enamorados de otras cosas o que disfruten haciendo otras cosas incluso desde casa todos los trabajos son importantes porque todos nos llevan a la iluminación y el hecho de que uno se ilumine significa que el camino de todos se va a iluminar entonces por eso les digo que no es no es mi activación sino es la de un grupo de personas que se ha sumado a apoyar esta causa desde que yo nací y pues también en muchos otros planos de existencia donde no me desperté donde fui otra persona y ahora ya en este puedo disfrutar y decir que vale la pena el despertar no sé si de pronto tengan alguna pregunta después les cuento otras activaciones más que he hecho ya vamos en la segunda y pues esto me piden los guías que lo cuenten porque es importante que ustedes vean que si se salen de la matrix si se salen del juego del control de querer trabajar estudiar y solo ganar plata y tener hijos y ya no hay nada más pues van a estar siempre encerrados pero si deciden creer que hay algo más sentir abrirse a esa a esa luz que hay en cada uno de ustedes creer en su divinidad y en ese amor incondicional que poseen pues cosas milagrosas y maravillosas suceden y también creer que las sanaciones energéticas son a veces mucho más potentes que la medicina que hoy conocemos no quiere decir que sea mala yo ya les dije que yo apoyo las dos pero pues a mí me han pasado casos increíbles y también son historias que no había querido contar porque yo decía que va la gente no me va a creer eso pero pues bueno ya realmente en este punto no es tan importante quien te crea quien te siga que tanto ganes o que tanto hagas sino lo que tú sientes lo que tú crees como verdad ¿sí? y lo demás si todo eso esas emociones bonitas salen de adentro lo demás lo de afuera ya no va a afectar porque la luz ya está acá entonces por ahora los dejo porque quiero subir el live y para que otras personas lo puedan escuchar que se siente en el despertar espiritual al principio como que se te cae el mundo que pierdes a toda tu familia a todos tus amigos que no sé como que todo 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 se destruye cerca a ti te da mucha depresión pero después cuando decides tomar ese ese momento de destrucción como una reconstrucción te das cuenta que ha valido la pena ¿sí? porque todos esos amigos familia dinero trabajo estudios simplemente venían para enseñarte en una parte o en un momento de tu vida pero no quería decir que se iban a quedar para siempre y que no son malos sino que cumplieron una función en ti entonces que a partir de ahora todo eso queda en un antes y en el presente y en el después tú decides qué hacer tú decides recordar tu divinidad tú decides potenciar tus dones y tus talentos tú decides escoger el camino de menor resistencia para encontrar esa luz en ti esa divinidad en ti porque nada ocurre afuera sin que antes esté adentro es decir yo no hubiese podido activar estas frecuencias si en otras vidas no hubiese trabajado para poder hacer esto hoy en día porque yo les he contado varias vidas que he recordado y pues no han sido chéveres habitante de calle en una era como un es que no sé el término correcto bueno fui muchas cosas pero el recordar todo eso y el iluminarlo me ha hecho hoy ser esta persona amorosa que recuerda el don que trae y pues hasta el momento lo que me han contado porque digamos que por seguridad del mismo plan padre madre no lo cuenta todo sino que te va revelando las porciones que debes saber conforme al momento evolutivo entonces pues el despertar no es muy feliz al principio pero te digo que vale la pena y que solamente tú decides si parar o continuar y si decides continuar los seres de luz te van a poner absolutamente todo lo que necesitas para que tu misión se lleve a cabo ya sea que tú vayas a hacer sanaciones a las personas ya sea que tú vayas a enseñar ya sea que tú solamente prepares comida y las llenes de amor para muchas personas o solamente en tu casa porque en tu casa quizás hay un maestro que deba ser cuidado y alimentado para poder traer mucha luz al mundo entonces los trabajos no son solo unos sino son muchos y van de acuerdo a nuestros gustos a lo que nosotros elegimos y a nuestro grado de evolución nada más que eso entonces pronto les contaré otra activación por ahora todo sigue muy bien aprendiendo más cosas que les iré compartiendo ya saben les mando muchísima luz muchísimo amor y un gran abrazo bye ay no se apaga